El marcador, famosos cuatro contendientes, uno. En esta ronda por los rojos, Melisa Peláez. Y por los azules, Paulina Valencia. Atletas listas en tres, dos, uno. Se suelta Melisa, cae primero, pique a la oruga. Salen muy parejas de ella. Potencia y velocidad en los anillos. Buena patada de Melisa. Juego por comunicación, un mensaje. Una información, palabras que son energía para mantenerse en la competencia. Es lo que recibirán los atletas ganadores. Paulina tiene uno dentro. Melisa tiene uno dentro. Uno a uno, el marcador entre ellas, recuperan sus anillos. Sale volando de su zona el anillo de Paulina. Melisa, en sexta y luego, un nuevo récord. 55 segundos, superando el minuto un segundo de Isabel Orozco. El marcador, famosos cinco contendientes, uno. Cuando Isabel me grita, por Juan. Me lleno de una energía. Juan es mi motivación. No me voy a llorar tantos. No te pasa menos paquilada. Lo que pasa es que la suelta, una la suelta, este por allá, me te quedo pegada. Y la otra, no sé, a él no le esfuerzo. Pero esta sí era, como le hice ella. Me sentí muy confiada en la pista. Es una pista bonita, ¿no? Muy bonita, muy bonita. Vamos por el Magdalena, vamos, muchachos, viene. ¡Vale! ¡Viene, viene, 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 viene! Vamos a tirar esa, desde acá. Te lo sacas desde acá. ¿De aquí? Desde acá, desde acá. Desde acá. Para que tengas más. A plan un cacho, esta pista. Y firme, Juan. Tiene que ser firme. 5-1, el marcador, los famosos. Se encuentran a la delantera de este juego por comunicación. Se prepara por los rojos, Emerson Rodríguez. Y por los azules, Juan José Trujillo. Atletas, listos en 3, 2, 1. El récord se encuentra empatado entre Daniel Tirado y Rey Cerna en 42 segundos. Salen parejos de la oruga. Excelente salida de la piscina de ambos. A modo de rebote, Emerson tropieza entrando al laberinto. Juan llega primero, al último piso. Emerson lo alcanza. Vuelven a salir parejos del laberinto. Ya saben. La posición, la posición, Emerson. Juan lanza primero. Falla el primer tiro. Le sucede lo mismo a Emerson. Juan tiene ya un anillo dentro. Recuperan sus discos. Y Juan gana esta ronda. 47 segundos. Un punto más para los contendientes. El marcador ahora es famosos 5, contendientes 2. Vamos, juez equipo. ¡Vamos! ¡Con toda! Vamos a lograr, vamos a lograr. Tranquilidad y duro. Y rápida. La fuerza y fuerza. Yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí. Recuerda, recuerda que tú llegas. Te ves a mi familia. Que le digas rey nomás. Esa es, esa es. Escúchenme algo. Yo creo que cuando uno va llegando de último, el que va primero va acelerado ya. Cuando uno ve que va de último, relájate porque el otro va, cree que ya ganó porque llegó de primero. ¿Sí me entiendes? Uno llega más relajado a tirar los aros. Nada para menos de este lado. Nada, este izquierdo no es el derecho. El derecho. Es el perfil. Es el perfil. No tengas los perfiles. Es que son surdos. Porque es que vos vas con la derecha. ¿A dónde somos? ¡A Antioquia! ¿A qué venimos? ¡A Antioquia! ¡A Antioquia! Doble abrazo antes de Daniel. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1, 2, 3, mozos! A subir, a subir. Vamos muy bien. 5-2, los famosos a la delantera. Se prepara por los rojos. Natalia Giraldo. Y por los azules, Viviana García. Atletas, listas en 3, 2, 1. Viviana ha estado esperando mucho este premio. Tiene información sobre sus hijos. Han sido algunas semanas ya lejos. Se acercan a la tirolesa de anillos. ¡Vamos! Viviana entra primero en el laberinto. Patea la pared. Está en el segundo nivel. Cae Natalia. Ya se encuentran sobre la arena. Va Viviana a la zona de lanzamientos. Viene Natalia. Terminaron con el laberinto. Se preparan. Viviana lanzará primero. Falla el primer tiro. Ha llegado Natalia. Viviana falla el segundo. Ambas encestan. Tiene uno dentro. Recuperan anillos. Eso estuvo cerca para Natalia. Pero Viviana gana esta ronda en 54 segundos. Superando así a Isabel Orozco. Nuevo récord. Es ahora de los contendientes. El marcador. Famosos 5. Contendientes 3. ¡Bien! ¡Gracias!